Madrina de medalla, fuerte las palmas para ella. Amén. No se me vaya, señora Angélica, quédese a un lado, por favor. Ahora vamos a llamar, padrinos de esclava y anillo, Gilda Isamir Guzmán, fuerte las palmas para ellos. Gilda Isamir Guzmán, fuentes esas palmas para ellos, padrinos de esclava y anillo. Si se pueden poner de frente hacia este lado para que les tomen una foto con Marlene, por favor. No se me vayan, por favor, quédense ahí. Si pueden pasar, mamá Erika y papá Francisco también, por favor. Mamá Erika y papá Francisco. Papá Francisco, ¿dónde andas? Papá Francisco, mamá Erika, pueden ponerse de frente hacia mí, por favor, todos en línea, así como están. Mamá Erika, mamá Erika, papá Francisco, el día de hoy, ahí tienen tres compadres. Compadre, 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 pero ser compadre no nada más es decir, compadre, eres mi compadre y se acabó. No, y menos de una quinceañera. Simbolismo de cada una de las cosas que le acaban de dar a nuestra quinceañera Marlene. Compromiso. Compromiso. ¿Qué significa? Que ustedes a partir de hoy, ahí están para ella, en las buenas, en las malas, en las peores y en los mejores triunfos de ella, ustedes estarán como ellos. Eso es lo que significa cada una de las cosas que ustedes le acaban de dar. Hay un dicho que dice, a falta de papá, padrino, a falta de mamá, madrina, así que el compromiso es muy, muy, muy grande delante de Dios y ante toda la sociedad que está presente este día aquí. Hay niños que darán testimonio de ustedes y hay muchos adultos que los están mirando. Así que felicidades, normalmente a Marlene se dice Lili, felicidades Lili por tu cumpleaños, disfrútalo, vívelo, felicidades a ti, a tu mamá, a tu papá, a tus padrinos y a cada uno de los invitados que se han acompañado esta noche. Bienvenidos todos, disfruten la fiesta y vamos a continuar. Gracias.